Ser jugador de la selección hace que todos los focos estén puestos en ti. Que todo el mundo te apoye y te anime con todas sus fuerzas. Pero esos ánimos, esos focos, no deberían estar solo sobre nosotros. Sino también sobre esos jóvenes agricultores, ganaderos y pescadores que junto a sus padres y abuelos, siguen haciendo de nuestro país el más rico del mundo. Pongamos todos los focos sobre esos jóvenes artesanos, orfebres, pensadores que han aprendido este arte de los mejores maestros. Animemos sin descanso a esos nuevos alquimistas que buscan la auténtica piedra filosofal que ya buscaban sus ancestros. Debemos aplaudir a todos esos museos que encontramos en cada esquina, donde los galeristas exponen las obras de arte más maravillosas que se pueden ver y comer. Y estemos muy orgullosos de esos guerreros que toman grandes dragones para sacar lo mejor de nuestra extraordinaria tierra. Iluminemos y animemos como se merece a esos jóvenes artistas que cada día suben el telón para maravillar al mundo con su arte. Esa gente, jóvenes o mayores, se merecen el mayor de los homenajes. Porque hacen que cuando te sientas en una mesa de nuestro país, te des cuenta de que estás en el país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.